La Guardia Civil registra el despacho, atención, la Guardia Civil registra el despacho del Fiscal General del Estado por las filtraciones contra el novio de Ayuso. Y este tipo todavía sin dimitir, señor Vera. ¡Qué vergüenza! Sí, ciertamente es una vergüenza. O sea, no esto, la Asociación Mayoritaria de Fiscales hoy mismo le ha vuelto a decir, oiga, es que vamos a ver, es una ignominia que al final el Fiscal General del Estado se intervengan su teléfono móvil, sus teléfonos móviles, sus comunicaciones. Esto no es razonable. Usted, si está siendo investigado, se aparta, se retira, se defiende y luego, evidentemente, si es absuelto, que ya veremos, pero si es absuelto, imaginemos que es absuelto. Bueno, pues entonces usted vuelve otra vez a un cargo político, porque este, aunque sea un cargo judicial, recordemos, este es un cargo político, porque está designado a dedo por el Gobierno. Por tanto, es un cargo en la justicia, pero político. Y este tipo de cargos son incompatibles con el hecho de que, efectivamente, esté, en este caso, investigado y procesado por un asunto que es de gran calado, porque es lo de poner, de sacar a colación información de una persona privada, de la que, evidentemente, no se puede sacar ninguna información, porque está protegido, no solamente esta persona privada, sino también las conversaciones entre su abogado y el fiscal, o los fiscales que llevaron el caso.